Buenas, Gustavo Escobar. ¿Dónde está Felipo? Felipo está detenido. ¿Cómo así, hermano? Felipo trabaja para mí. Trabajaba para usted porque ahora va para la cárcel. ¿Cómo le parece? ¿Vos sabes con quién estás hablando, huevón? Usted cállese la puta jeta, que yo con usted no estoy hablando. Tranquilo, Gustavo, pues, sea más respetuoso. Dije que hable el señor José Luis. ¿Usted cómo sabe mi nombre? Usted es el coronel José Luis Herrera. Y el es Nacho Ibarra. Allá está García, López. ¿Esta es Pinilla? Sí, Pinilla. ¿Esta es Pinilla? Sí. Pues Pinilla y ahí con Felipe está Esperanza. Ay, 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 ay. C flojo. Sí. O Reto, astronomy.